Nic, ¿cómo practicas deshacer la creencia en la separación? Gracias. Ah, muy buena pregunta. Olvidándome de tratar de deshacerla. Porque cuando estoy tratando de practicar deshacer la creencia en la separación, sigo envolviendo un yo que está tratando de deshacer la creencia en la separación. Lo único que sé es que soy consciente de que me estoy creyendo esta película. Por lo tanto, yo no tengo que hacer el deshacimiento. De hecho, un curso de milagros te lo plantea. No, tú no tienes que deshacer nada. Tú lo que tienes es que abrirte a ella. Entonces, ¿cómo me abro a ella? Observando los obstáculos. Yo no tengo que deshacer la creencia en la separación porque la separación nunca ocurrió. Si me encuentro en el rollo de tratar de deshacer lo que nunca ocurrió, estoy dándole realidad a lo que nunca ocurrió y me voy a quedar constantemente corriendo en círculos. Por lo tanto, yo no me preocupo por deshacer la creencia en la separación. Yo simplemente estoy consciente de qué tan fácil me distraigo para seguir poniendo en práctica el perdón y la consecuencia de esa práctica es la paz que estoy experimentando y eso se deshacerá cuando se deje el cuerpo y al final de eso me da igual. Yo no estoy interesado en iluminarme ni ser un maestro. No, no, no. Espiritualidad. Yo no me enrollo con eso. Yo lo que estoy es siendo consciente de que estoy distraído. Entonces ustedes, para efectos de este lenguaje, son el espejo, es la relación que estoy teniendo dentro del cual puedo observar los obstáculos a la paz. Por lo tanto, a través de esta relación que estoy teniendo con todos, a veces es con una persona, a veces es con más de uno o lo que sea, con el mundo para efectos, que es un espejo, estoy constantemente observando los obstáculos que surgen a la superficie para poder poner en práctica el perdón. Y ya el deshacimiento se está haciendo naturalmente a raíz de ese proceso. Y lo que ocurra, pues yo no sé, eso será... Lo que será, será. Solo que vives ahora la experiencia con más tranquilidad, más en paz. Y eso es lo que el curso te está llevando, no a la iluminación, a la paz interior.